Creo que no. Está bien que esté así como está, ¿no? Yo creo que sí. Debería dejarse con buen acceso y con buen tránsito. Que no haya tanta cola ni haya tanta molestia ni para autobuses ni para ciudadanos, esa es mi opinión. Y no tanta curva. Hay un poco de terreno, se puede habilitar, se puede preparar. Creo que los impuestos son bien invertidos en ese caso. Soy un ciudadano que pasa por ahí todos los días. En mi opinión son necesarios los cuatro. Pues tiene razón que va a haber muchísimo tráfico ahí. Ahí tienen que hacer un vial como es divido, no meter la estación de autobuses con un carril o dos a dos. Hay que meter más porque aquí este es un sitio que hay muchísimo tráfico. Entonces, claro, la gente, los ciudadanos lo que queremos es Santiago que tenga entrada y salida como es divido, no que tenga solamente ahí dos carriles, que haya un servicio al menos. Yo creo que es un tema bastante importante porque yo paso todos los días por ahí y hay bastante tráfico. Y si no dejan un buen acceso, si después van a venir todos los autobuses, por ahí va a ser un cristo. Sí, yo creo que deberían de mirarlo bien. Hombre, yo no sé cuál es la mejor solución, pero es una calle con mucho tráfico y deberían de mirarlo bien, bien. Porque si no va a ser un... esta zona tiene muchísimo coche, el corte inglés, o sea, puede ser un cristo. Dejarlo en dos, depende cómo se canalice el tráfico después por otros lados y los accesos, cómo queden liberados o no, no lo sé. Depende si se hacen carriles exclusivos para autobús. Quedarán dos carriles de circulación y carriles de circulación exclusivo para autobús, sí o no, es lo que no sabemos. El proyecto tampoco lo hemos visto los ciudadanos, a lo mejor por falta de información nuestra también, ¿vale? Pero yo creo que hay que esperar a que hagan un estudio real y que nos digan algo. Desde luego, es un vial de mucho tránsito y si es necesario, pues hacer un buen estudio que quede todo clarificado.